El coleccionista de Gonzalo Riquelmejeria He contemplado el horror, y el horror ha visto dentro de mí. Jamás podré olvidarlo. Las que antes eran sólo pesadillas nocturnas se han ido adueñando de mi vida diurna. Y día tras día no he dejado de vislumbrar el oscuro pantano, del que nadie escapa con la cordura intacta. Ni esas atroces aves de tres ojos hurcando cielos extraños. Ni aquella risita diabólica que nacía tras la sonrisa pútrida de lo que alguna vez fue mi vecino. Ni mucho menos las criaturas abominables danzando la eternidad. Un mundo que ningún otro hombre ha contemplado antes y ha vivido para contarlo. Aún me estremezco cuando redoblan tambores bajo la luz de la luna solitaria. No lo negaré. Lo que viví. Más bien, sobreviví. Esos días germinó en mí una aguda demencia que progresivamente ha ido apoderándose de mi mente y de la que ni mis sesiones de psiquiatría me han podido curar. Sin embargo, con gran dificultad y acumulando cada uno de los momentos de lucidez que he tenido durante todos esos años, este viejo delirante ha logrado finalmente transcribir sus terribles experiencias. Un sinfín de rumores habían golpeado mi puerta con los años. Rumores y supersticiones de esos que se retuercen por pasillos oscuros y se transmiten de boca en boca con el resfrío común. Extraños, anormales, estrafalarios, algunos sencillamente irrisorios y otros tanto más posibles como espeluznantes. Se balbuceaba, por ejemplo, que aquel hombre dormía en un ataúd de madera e intervalos sumamente irregulares, siempre con su lóbrego abrigo gris oscuro encima. Se decía que era tan rico que no necesitaba trabajar y que tesoraba muestrarios completos de innumerables e invaluables objetos de diversos lugares del globo, algunos de los cuales debían estar adosados por fatídicas maldiciones ancestrales. Se comentaba que procedía de alguna familia de Oriente Medio o que tal vez provenía de algún lluvioso país europeo y que eso explicaría todas sus repulsivas rarezas. Pero nadie había comprobado nada de esto, nadie. Ni siquiera el conserje del edificio había puesto un ojo en el interior del apartamento 3C hasta que le tocó al infortunado de mí vivirlo en carne propia. Lo cierto es que a los niños del inmueble les aterraba profundamente la mera presencia de este hombre. Si es que puede llamarse letal. No podía ni contemplarlo un par de segundos sin largarse a llorar desconsolados. Y lo que yo, mi propia sanidad mental agradece el ya no volver a ver esa piel pálida, esos ojos impíos y esos dedos esqueléticos con sus larguísimas uñas de sepulcro. Ni loco podría continuar siendo su vecino después de lo ocurrido. Al coleccionista nadie le dirigía la mirada, ni mucho menos la palabra, y cuando nos lo topábamos en las escaleras penumbrosas, rehuíamos de él con el temor de un niño que descubre una grotesca araña en la pared. A veces sentía que me observaba, que nos observaba a todos, con su rictus perverso y una intención más allá de lo insalubre, como si esperase el momento, no de atacar a su presa desprevenida, sino de trastornarla y llevarla por los desesperantes parajes de la locura. No había ser humano ni animal que se detuviese frente a los agudos colmillos del apartamento 13. Mis reminiscencias me remontan a aquel nefasto martes 23 de agosto de 1900 y tantos, donde todo comenzó. Este fue el día en que el coleccionista regresaba de un largo viaje, por quién sabe dónde, tal vez por los museos góticos de Eslovaquia, las bibliotecas prohibidas de Arabia o algún cementerio olvidado de Turquía. Yo me encontraba en mi habitación meditando sobre mis asuntos, cuando escuché el automóvil aparcar. Me asomé curioso a la ventana que da a la calle. El chofer bajó del coche, y del porte equipajes extrajo cuatro anómalas maletas que parecían muy pesadas. Posiblemente llenas de nuevas piezas de colección. De una de ellas, en particular, se desprendía un tenue resplandor entre dorado y rojizo. Y entonces sentí algo muy extraño. En el preciso instante en que ingresó al edificio, fue como si el pecho se mundiese al son de un único y profundo golpe de tambor que pululó en mis oídos por al menos un par de segundos. Todavía lo recuerdo. Claro, en aquel momento no le di mayor importancia, pero no tenía manera de saber todas las desgracias que viviría de allí en adelante. Esa misma noche, tuve uno de los sueños más raros de mi vida. Aún hoy me siento inseguro sobre la veracidad de estas visiones. Pero quiero creer que, efectivamente, no fueron más que una pesadilla. Era como si un caudal de luces aletargadas vacilaran en un ominoso y oscuro torbellino. De un infierno de gritos y lamentaciones, de sufrimientos y llantos, provenientes de algún lugar insondable, inundara todo. Rodeados por un profundo tormento, orbitaban entre resplandores, arrastrados por el flujo frenético de la execrable espiral que los hacía ascender más allá, de donde mi trémula visión podía cubrir. Mientras doblaban unos funestos tambores a un ritmo tribal, casi hipnótico, como si se tratase de algún ritual de ultratumba que resonaba implacable y por todas partes. Desperté con la sinistra sonrisa de mi vecino y su perturbadora risita penetrando mi aturdida conciencia. Y encima sentí el cuerpo pesado, como si el dormir no me hubiese repuesto las energías desgastadas del día anterior. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar a estas imágenes ahora vagas en mi mente. ¿Qué hubieras hecho tú? Creía que comentarle esto a alguien sería una locura, que se reirían de mí. Sin embargo, decidí posteriormente a hacerlo de todos modos. A cada persona del edificio que me topé, por los penumbrosos pasillos y escaleras, les relaté una síntesis de mis trastornados en sueños. Pero nadie demostró interés, hasta que no mencioné la extraña percusión que creí oír. Entonces me miraron de forma rara y dijeron que ellos también creían recordar profundos sonidos tamboriles. El cansancio me mandó a la cama temprano al anochecer, y luego las horribles visiones. El ancestral cielo oscuro era profanado por espantosos alaridos y luminescencias dilatadas, que encima ahora tenían unos atroces ojos llenos de sufrimiento, siendo arrastradas contra su torturada voluntad, por corrientes pestilentes. Y sus alrededores danzaban, distribuidos en círculo, y a un tétrico compás ceremonial de viles tambores, seres humanoides con cabezas y extremidades deformes, puntiagudas, curvadas, alargadas, cubiertos de cuerpo completo, con algún tinte negro y blanco, algunos rayados como cebras y otros con arcaicas simetrías de puntos y líneas. Y como si el macabro espectáculo no fuese suficiente, allí estaba el coleccionista, con su calva y lívida cabeza de cadáver andante, con su sutil carcajada de histeria incontenible, parado a un costado como vigilando con placer todo el rito sobrenatural. En aquel momento, cuando la frenética locura ponía mis huevos en mi mente, él se volvió hacia mí, y su mirada espectral fue como un disparo que, junto a la exhibición de sus mórbidos colmillos de vampiro, me expulsaron de tal terrible situación. Desperté de sobresalto con un sudor helado recorriendo mi espina. Haciendo frente a mis arraigados temores, resolví en investigar qué era lo que estaba sucediéndome. Siendo aún las cuatro de la madrugada, según creo recordar, salí de mi departamento, y sumido en una temblorosa valentía, me dispuse a espiar la residencia de mi perverso vecino a través del gran agujero de la cerradura de su roído portón. Un haz de luz medio vermellón y dorado, proveniente de algún lejano lugar, que no logré ubicar en ese momento, dejaba entrevistos enormes anaqueles y repisas repletos, con las más variadas reliquias, espadas con inscripciones rúnicas, cráneos teñidos, vasijas antiguas y muy extrañas, alfombras pretéritas, raros insectos disecados, libros con lomos escritos en caracteres irreconocibles, pinturas y dibujos, algunos a nombre de un tal Pickman, de horribles criaturas extraídas de las más afiebradas pesadillas, morbosos artículos de periódicos de distintas épocas y todavía más cosas estremecedoras que dejaban sentado que la realidad supera a la ficción, todo envuelto en un hedor indescriptible y un escalofriante ambiente de castillo gótico del siglo XVI, con sus tristes vitrales oblongos y labros polvorientos, con sus arcos de piedra gris y tapices escaramecí en exóticos diseños, quedé tremendamente desconcertado del cómo es posible que toda esta fortaleza atemporal pudiese ubicarse justo al frente de mi residencia, pero no fue hasta que descubrí, en el último rincón al que alcanzaba mi visión, busto rodeado por velas medio consumidas y símbolos misteriosos, que no conocí el miedo, se trataba ni más ni menos que de Abdul al-Hazred, el árabe loco del que acaecían tantas leyendas tenebrosas, relatos de muertes crípticas y cuentos de demonios inimaginables, no puede evitar soltar un grito de profundo pavor ante tal chocante hallazgo, pues hasta yo sabía lo que esto significaba, las tinieblas se encontraban más cerca de nosotros de lo que cualquiera hubiera podido concebir, entonces corrí desesperado a mi morada y me encerré en mi cuarto a esperar inútilmente que la luz del sol me confortara, no logré conciliar el sueño, el día siguiente las ocurrencias fueron aún más anómalas y estremecedoras, tanto así que no podía luego saber si lo que veía en mis ojos era real o no, me sentía absorto como si toda esta agobiante situación me drenase las energías y mi mente yace su libertad expropiada, me recorrí en unas ganas tremendas por tomar mi coche y largarme lo más lejos que pudiera, pero algo me tenía atrapado y letárgico, algo que no me dejaba realizar mis actividades cotidianas ni mucho menos ir a trabajar, cualquiera hasta el más despistado contemplase mis horrendas vivencias, sabría que algo profundamente malvado se tejía tras el grueso portón del departamento 13, a pesar de que me atacaban aterradoras imaginaciones de constante fatalidad y de criaturas sin forma definida, mi habitación asemejaba a una catacumba por el absoluto silencio que la inundaba, hasta que escuché los pasos, se hizo no tarde a poco como una cierta timidez que me sacaba de quicio y en ese mismo instante unos poderosos deseos comenzaron a aflorar en mí, afanes de entrar al apartamento del coleccionista y entregarme algún desconocido objeto que allí se hallaba, me asomí escondidas al pasillo a mirar de qué se trataban las pisadas y pronto vi al conserje que caminaba como emborrachado hacia la madriguera del coleccionista tenía los ojos tan solo a medio abrir y parecía totalmente fuera de sí, como presa de un hechizo inexplicable, luego se propagó como una avalancha, gradualmente todas las personas del edificio acudieron como una especie de sonambulismo masivo al infernal punto de reunión, algunos incluso cantaban despacio y con monotonía una especie de requiem sacrílego que no podría interpretar jamás, estupefacto, tan solo me remitía a observar la embobada masa de gente y a callar mis locas ansias de ir allí, con ellos repentinamente se abrió la entrada de la vivienda y de ella emergió una risita diabólica que se transportó por el pasillo hasta mis oídos, entonces la turba de vecinos comenzó a entrar, colmando paulatinamente en la residencia, necesitaba saber, necesitaba resolver el enigma, necesitaba las explicaciones de toda esta trastornada situación, así fue como me arrojé temblando al apartamento 13, en parte seducido por aquel misterioso ente que descansaba allí dentro, y me logré entremezclar con la muchedumbre hundida en los gruesos tentáculos del trance, me descubrí en breve inmerso en el mundo gótico abarrotado por las enormes colecciones que había visto la madrugada anterior, y en el centro de la recepción se hallaba el coleccionista, sentado a sus anchas en un trono medieval, como jactándose de ser el monarca del caos, nada más riendo y observando toda esta vorágine que yo atribuía como obra suya, pero las personas no parecían ni advertir su presencia y pasaron directamente hacia un umbrío cuarto a la derecha, más allá de un triste arco de piedra, de donde se desprendía una extraña iluminación ahora a vermellón, y donde la panorámica a través del cerrojo y mis andanzas de la noche pasada no alcanzó a contemplar, era precisamente allí donde sentía la terrible urgencia de estar. Lo que ocurrió a continuación me resulta tan extraño, tan profundamente increíble, que ya no supe si estaba soñando, alucinando, si me había desmayado, o si de verdad acontecía un prodigio frente a mi temblorosa y algo nublada vista. ¿Cómo describir el imposible cuadro? Vi como el cuerpo del conserje era rápidamente deformado, distorsionado y asimilado dentro de un orbe dorado y escarlata brillante del tamaño de una cabeza que se encontraba sobre alguna clase de altar rodeado de velas. Luego fue otro desafortunado a quien vi transitar desde un hombre completo hasta una masa informe introduciéndose en el arcano artefacto, y después fue otro y así. Era como si mis vecinos fuesen absorbidos por este sol de arcaico fulgor y sin la posibilidad de retornar nunca. Y, desde ningún otro sitio que aquella taumatúrgica esfera, allí estaban los tambores resonando, extrañamente al mismo ritmo que el palpitar de mi corazón, invitándonos a ser parte de ella por todo lo que dura la eternidad. No pude sino chillar atemorizado ante la terrible idea de que llegase mi inminente turno, y entonces sentí a mis espaldas una presencia iracunda. Mi coleccionista venía a castigar al intruso, es decir, a mí. Jamás lo había notado de esa forma. Sus osiegos había esfumado y ya no reía, sino que más bien se le advertía preocupado y hasta colérico. Me acerqué entonces, enfrenecí de cerebrado al orbe con tal de esconderme entre la masa de la gente, y un alivio me llegó hasta las vísceras cuando no logró identificarme. Y sin que transcurriera ni un segundo más, una luz de un color que no podría siquiera intentar describir me colmó la visión, ensegueciéndome a la vez de que sentía mi cuerpo desfigurándose, encogiéndose y elevándose en el piso. Un intenso dolor en mi ojo izquierdo me reactivó los sentidos. Quiré desmesurado ante la realización de que una tenebrosa ave negra de tres ojos intentaba devorar mi retina. Se marchó aleteando, pero no sin antes emitir un grasnido tan agudo y poderoso como ningún otro que haya oído jamás. Asustado, advertí que me encontraba tirado en el piso, en algún suelo duro y viscoso, muy raro, que no era tierra ni arena ni roca, que el cielo era oscuro, sin estrellas ni soles, y surcado por innumerables bandadas de estos plumíferos descomunales. No lograba entenderlo. ¿Qué sucedió con el coleccionista, el artefacto y mis vecinos? Entonces los oí. Eran los infames tambores redoblando en la distancia. Y en ese preciso instante reparé de mi enterradora situación. Me encontraba yo inmerso en un pantano de otro planeta, rodeado de moho fétido, árboles podridos y una inmensidad de ojos rojos de criaturas amenazadoras que nunca conseguía atisbar totalmente, pues se camuflaban entre el pulular de repugnantes insectos y las tinieblas de la ciénaga. Abismado por mi cobardía, lo único que atiné a hacer fue acudir al llamado de la percusión. Tras unos troncos putrefactos rodeados del lodo maloliente, más allá de una neblina verdosa, aquecía el universo de mis pesadillas. Allí se encontraba la circunferencia de criaturas amorfas, tamboreando y baloteando en frenética ceremonia alrededor del inmenso torbellino atestado de lo que en un antes fueron luces difuminadas y que ahora eran nítidos rostros humanos llorando lágrimas negras. Solté una carcajada histérica. Debía estar soñando otra vez. Y cuando me debatía sobre la veracidad de lo que captaba mis sentidos, metisbé la sombra de lo que fuera el consarje, envuelta por alaridos que alcanzaban una magnitud capaz de enfermar a cualquiera, y siendo destrozada de una manera que no me atrevo a describir. Luego la vi desaparecer. Entendí pronto que aquel hombre formaría parte del vórtice de almas arrebatadas de su cuerpo, atrapado en este oscuro marjal por los siglos de los siglos venideros. De repente, llegó a mis escuchas un eco de lamentaciones y graves bombos a lo lejos, y como en una epifanía, me fue revelado de golpe un sinnúmero de ciclones de almas rodeadas por estas monstruosidades tribales, dispersos por el pantano hasta más allá de lo que cubría mi visión. Me caí de espaldas. El ramolino de eterna agonía frente a mí no era más que uno de entre miles y miles. Y aunque me encontrara petrificado en el suelo inundado por el tormento de los que antes fueran personas, había una pizca de esperanza que me invadía, y con razón, pues los engendros humanoides no parecían mostrar ni el más mínimo interés por mi existencia. Creo que entonces perdí el conocimiento, pues lo siguiente que recuerdo es la lejana imagen del coleccionista caminando de tifón en tifón, con toda su restaurada calma y su rictus de costumbre, cargando la misteriosa esfera en sus brazos, iluminando la negrura de la noche perpetua. Y al contemplar esto, tuve la loca idea de que, si había yo entrado a este ominoso infierno por medio de aquel sol enano, bien podría salir de él por allí mismo. Así agarré unas pótridas raíces con formas tentaculares, unas ramas hediondas y hundido por el griterío angustiante de millares de voces, de entre los cuales podía reconocer a algunos de mis vecinos. Me enterré bajo el suelo extraño y me cubrí entero con estos pestilentes objetos, esperando con desasosiego la inminente llegada del dueño del departamento 13. La expectación fue inmensa y la demora eterna. En ese momento estremecedor, cuando las tinieblas parecían sepultarme en la tumba que había acabado recién, advertí que el brillo anaranjado se aproximaba a mí con rapidez, como si el coleccionista supiera exactamente dónde me localizaba. Mis destruidos nervios volvieron a invadirme. Al parecer uno de los sacerdotes danzantes le había hecho saber de mi paradero. Me encontraba tan concentrado que casi podía palpar los pasos del coleccionista y su deseo por encontrarme. Y entonces, cuando la inmediación del resplandor y de las pisadas fue suficientemente próxima, sin siquiera pensarlo, abandoné mi agujero de un solo salto impetuoso y embestí al coleccionista con todo el peso de mi cuerpo, empujándolo irrefrenablemente hacia su perdición dentro del oscuro vórtice de los lamentos. Su grito fue tan fuerte que me dolió la cara hasta cuando logro recordar. El artefacto por su parte salió volando. Cayó en manos de un ser con tres brazos, con el negro torso recubierto por puntos blancos, con un largo tentáculo viscoso por cabeza, como zamejando una aversión burda y tribal del Nierratotep. Sólo los dioses de la noche impía sabrán a ciencia cierta qué es lo que ocurrió en esos instantes, pues el sano juicio a mí ya me había abandonado. La última figuración coherente y que puedo rememorar es el conjunto de facciones del coleccionista siendo arrastradas por la poderosa corriente de energías oscuras, mientras el estruendo de los tambores colmaba el pantano y una claridad de otro mundo se adueñaba de mí y me sobrepasaba por completo. Me descubrieron después deambulando ido, fuera de mis cabales, errando por las frías calles al alba y musitando frases sin sentido alguno. No volví a ver a ninguno de los hombres, mujeres y niños que habitaban el edificio conmigo, y decidí cambiarme apresuradamente de pueblo por miedo a las interrogaciones policiales. Después de todo, ¿cómo iba a explicar la desaparición total de 30 personas? Me encerrarían en un manicomio. Tampoco encontré nunca el extrañísimo orbe, por más que lo busqué, y supe tiempo después que todos los artículos de colección que atesoraba el coleccionista fueron donados a distintas instituciones o subastados a privados, destruyendo aún más mis posibilidades de hallar tal artilugio. Me mudé lejos, con mis paranoias y mis delirios, a un pequeño pueblo llamado Ulthar, más allá del río Sky, donde nadie me reconociera y no tuviera que dar explicaciones a quienes, de todas maneras, no me creerían. La casa antigua, y hasta algo ruinosa, cuenta con un perfecto sótano penombroso, donde he construido una celda de hierro. Se ubica incluso en las lejanías del poblado y no tiene vecinos, sino hasta varios kilómetros a la redonda, a excepción del vasto cementerio general, donde he pasado horas y horas intentando vencer la demencia que me aqueja, y recapitulando los aconteceres que marcaron mi vida hasta estos días presentes. Nada he logrado averiguar acerca del oscuro mundo ultraterreno del que pensé que nunca saldría, y sin embargo, comprendido finalmente que el coleccionista no solo recopilaba mercancías, sino que coleccionaba almas, y que esas criaturas primitivas las resguardaban. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué existen estos malignos vórtices? La respuesta es tan lógica como aterradora. Invocación. Los sacerdotes deformes, la trastornada ceremonia con los tambores, la inmensa cantidad de ánimas. Todo es parte de un juego macabro para atraer a nuestro mundo o a los otros dioses. Y sé muy bien que, ni yo, ni el que esté escuchando mis palabras, podrá hacer algo para impedir el apocalipsis, que loco Al-Hasred profetizó en su Al-Azid, más conocido como Necronomicon. Y si me preguntas por qué he erigido un calabozo subterráneo, hay una sola y oscura verdad que me sirve para zanjar toda duda y cerciorarme de que mis vivencias no fueron sino realidades. Lo que allí yace no puede ser visto por los incrédulos ojos del mundo, y si llegase a caer en las sucias manos de la prensa, sería inmediatamente reducida a la charlatanería. Pero a los barrotes de fierro, se agita rabiosa la criatura de tres brazos, el falso Nierlazotep. En homenaje al maestro Howard Phillips Lovecraft. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Únete a mi grupo de mecenas en Patreon y recibe beneficios únicos al aportar desde dos dólares mensuales. Visita mis redes sociales. Encontrarás los links en la descripción. Hasta la vista.